México se caracteriza por tener infinidad de alimentos y el maíz no es la excepción. El día de hoy decidí venir aquí a Molotes David, donde vamos a ver una gran variedad de rellenos para estos deliciosos molotes que constan de una tortilla frita. Hola, ¿qué tal? Hola. Oye, ¿me podrías dar un molote de camarón? Claro. Gracias. Bueno, ahora me encuentro aquí con Adriana, frente a todos estos recipientes llenos de muchísimos ingredientes, todo para los rellenos de los tradicionales molotes poblanos. ¿Qué tal Adriana, cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, a ver, cuéntame, ¿de molotes aquí de qué tiene? Porque veo demasiadas cosas, pero realmente no reconozco qué ingredientes sean todos estos. Este, manejamos 25 ingredientes, que tenemos tinga, papa con chorizo, lengua, jamón, surtido, mole, papas con chorizo, picadillo, queso, hawaiano, camarón, sesos, entre muchos otros. Claro, ya veo que aquí tienen demasiados. Oye, ¿cuál es el que más pide la gente? Pues lo que es la tradicional tinga, este, camarón y hawaiano. Oye, ¿y la masa? ¿Ustedes de dónde la obtienen? La masa nosotros la preparamos acá. ¿Y qué tiene de especial? Secreto de la casa. Ay, bueno, ni modo. Pero bueno, ¿me podrías enseñar cómo es el procedimiento para hacer un molote? Claro que sí. Ok, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, te ponemos desinfectante. Tantito, ok. Agarras una bolita de masa. ¿Hay alguna? Ah, bueno, ya está hecho. Ok, ¿qué le hago a la bolita? La mojas en el aceite. ¿En el aceite? ¿Acá? Ok, ¿y el aceite para qué nos sirve? Para que la puedas estirar bien tu masa. ¿Entonces la vuelvo a revolver? ¿La revuelvo? En la saldo. ¿Y ahora? La pones en el plástico. Y el plástico, acá. Ah, ok. ¿Y qué tan delgada tiene que quedar? Ah, ok, ahora. Ay, 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 ay. ¿Tratas de estirarla lo más que puedas? ¿Un poco más todavía? Queda más aplanada. Ok, ¿y ahora así o más? Ya, que es así. Tiras tu plástico para que no se te rompa. Ok. ¿Pones el ingrediente que te quieras? Ahora en esta le vamos a poner papa. ¿Te extiende o así se queda? Le pones quesillo. ¿Como qué tanto? ¿Así? Un poquito más. ¿Así? Ok, ¿y ahora? Te arras. Lo tengo que cerrar. Te arras. Presionas bien en las orillas para que se cierre completamente. Toda la orilla, ¿verdad? Sí. Completo. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y? Sí. Ahora sí, nada más lo ponemos a la freidora con cuidado para que no salpique mucho. ¿Cuánto tiempo tarda ahí en la freidora? Aproximadamente tres minutos. ¿Y aquí en Molotes, David, con qué suelen acompañar los molotes? Con crema y salsa. ¿Qué tipo de salsa tienen aquí? Una salsa verde que también es secreto de la casa. ¿Secreto de la casa? Ok. ¿Y qué otra salsa? Nada más salsa verde. Verde y roja. Bueno, ya que está listo el molote, está súper caliente porque acaba de salir. Casi de la freidora. Le vamos a poner un poquito de crema. Otra de queso. Y la salsa. Y ya está casi listo. Ahora sí, nuestro molote ya está listo. Bueno, ahora me encuentro aquí con un cliente frecuente de Molotes, David. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Sergio Olvera. Oye, a ver, cuéntame, ¿qué es lo que te gusta de estos molotes? Su sabor y lo relleno que están. ¿Cuál es tu molote favorito? ¿De qué sabor? Champiñón. ¿Y cada cuánto vienes aquí a comer molotes? Cada vez que me queda cerca porque sí, estoy muy lejos. Oye, ¿vienes solo o vienes acompañado? Acompañado por mis hijos. ¿Y tú les has recomendado a estos molotes a otras personas? Sí, a mi familia. Oye, mira, este programa lo van a ver en muchos otros lugares que no es Puebla. ¿Qué les dirías tú acerca de los molotes, David? En una palabra, ¿cómo los describirías? Están muy ricos y deliciosos, que vengan a probarlos. Ok, muchas gracias. Gracias. Bueno, como ustedes podrán ver, realmente la elaboración del molote no es tan complicada. Bueno, también hay que ver que todos los rellenos, que es la parte más laboriosa, ya estaban preparados únicamente para hacer la bolita de masa, la tortilla, el relleno y freírlo. Ahora sí que ya está listo, vamos a morderlo y probar a ver si es cierto que sabe tan diferente de otros. Pues sí, es cierto que esta masa tiene un sabor muy especial y la salsa verde está deliciosa. Pica un poquito, pero está buenísimo. Elige lo que quieres ver, Canal Puebla.